Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo calcular el valor de las horas de trabajo extra dominicales nocturnas. Pero mira el video hasta el final porque realizaré aclaraciones muy importantes. Antes de conocer la fórmula, es importante entender que la jornada ordinaria son las horas que el empleador y el trabajador pactaron en el contrato de trabajo. Esa cantidad de horas no puede exceder la jornada máxima establecida en Colombia, que actualmente y hasta el 14 de julio de 2025 es de 46 horas semanales. Es decir, que si alguien está trabajando con la jornada máxima legal en Colombia y en una semana trabaja 50 horas, 46 de esas horas son ordinarias y 4 son extra. Por dominical nos referimos a las horas trabajadas los días domingo o días festivos. Y nocturnas significa que son trabajadas en horario de 9 pm a 6 am, que es la jornada nocturna en Colombia. Aunque esto podría cambiar con la reforma laboral, por lo que te sugiero revisar la sección de comentarios por si se presentó algún cambio. Y ya que estás por ahí, deja tu buen like y un comentario diciendo que te interesa el tema. Ahora, la fórmula sería, hora extra dominical nocturna es igual a el salario básico mensual por 2,50 dividido entre 230. Se multiplica por 2,50 porque al ser extra y ser nocturna y ser trabajada en la jornada de un domingo o un día festivo, tiene un recargo del 150%. El salario básico mensual es el salario que se pactó en el contrato de trabajo y no incluye el auxilio de transporte. Y se divide entre 230 porque son las horas laborales en un mes. Ahora vamos con un ejercicio para entender mucho mejor esto. Un empleado tiene un salario básico mensual de 1,700,000 pesos. ¿Cuál es el valor de una hora extra nocturna dominical o festiva para este empleado? ¿Cuánto tendrá que pagar la empresa por concepto de horas extra si esta persona trabajó 10 horas extra en jornada dominical nocturna durante un mes? ¡Perfecto! Comencemos por extraer los datos. Nos menciona que el salario básico mensual es de 1,700,000 pesos. Y ya con este dato, podemos responder la primera pregunta. Así que, reemplazando en la fórmula, obtenemos que la hora extra dominical nocturna es igual a 1,700,000 pesos, que era el salario básico mensual, por 2,50 dividido entre 230. Para resolver correctamente, primero tenemos que realizar esta multiplicación. Así que, 1,700,000 por 2,50 nos da 4,250,000. Así que, la hora extra dominical nocturna será igual a 4,250,000 dividido entre 230. Finalmente, debemos resolver esta división. Si quieres una respuesta muy exacta, te sugiero tomar todos los decimales. Pero en este caso, para el ejercicio, simplemente tomaremos los números enteros. De donde obtenemos que el valor de la hora extra, nocturna, dominical o festiva, para este trabajador, es de 18,478 pesos. Si quieres corroborar si el ejemplo está bien, puedes revisar el video de la tarjeta que estoy señalando. Ahí encontrarás una plantilla de Excel que realiza todos los cálculos de manera automática. E incluso podrás descargar el archivo completamente gratis. Ahora, para calcular el valor extra o adicional a pagar, lo que hacemos es multiplicar el valor de la hora extra dominical nocturna por el número de horas de ese tipo. En este caso, ese valor adicional sería igual a 18,478 pesos, que es el valor de la hora extra que acabamos de calcular, por 10, que fue el número de horas que trabajó durante el mes de ese tipo. Y al realizar esa multiplicación, obtenemos como resultado 184,780 pesos. Y la respuesta sería que a ese trabajador se le debe reconocer, por concepto de horas extra nocturnas trabajadas en domingos, 184,780 pesos. Si lo que necesitas es aprender cómo calcular el valor de los recargos y las otras horas extra, revisa esta lista sugerida. Y no te vayas sin compartir el video con compañeros y amigos, dejar tu buen like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.